Inmediatamente a la CEMIC hablaré con Alfredo Adame con la finalidad de que se establezcan los vínculos de contacto con el delegado de la SCT, con el encargado de obras públicas aquí en el gobierno. ¿Considera que son acuerdos que dan satisfacción? ¿Considera que estuvo bien a los acuerdos a los que se llegaron? Bueno, yo creo que es un buen corte de caja y esto no acaba solamente el día de hoy. Hemos venido dándole seguimiento. Estamos obligados que frente a este corte de caja utilicemos la información que está y sigamos en una dinámica de mucho contacto, de mucha coordinación y sobre todo de mucha información a la ciudadanía que es lo que está pidiendo. Muchas gracias, cámaras.